En la dirección de la escuela, Juan José Marín García. Personalidades de la mesa del edificio, padres de familia, alumnos, público general, este es el personal docente de esta escuela primaria justo en Sierra que estuvo laburando en este ciclo escolar 2022-2026. Nuevamente un buen aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias compañeros, vamos ahora sí a dar inicio al acto social y para conducir esta parte social. Bravo, bravo. Como antes de ceremonia de esta parte social, vamos a ceder los micrófonos a la profesora María Mercedes Vera Martínez y al profesor César Alavés García. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Esta es la tercera llamada y comenzamos. Como un campo, aunque sea fértil, no puede dar fruto si no se cultiva. Así, le sucede a nuestro espíritu sin el estudio. Instruirse, instruirse siempre. Este es el verdadero alimento del alma. Si quieres aprender, enseña. Respetables autoridades educativas y municipales que hoy nos acompañan. Honorables invitados. Queridos graduados y estimados padres de familia. La dirección de la dirección de la escuela primaria urbana estatal Junta Sierra con clave 20 BPR 2886M de esta comunidad en coordinación con el personal docente, personal de intendencia, asociación de padres de familia y alumnado, hemos preparado con mucho entusiasmo un programa social para despedir a la generación 2017-2023 que lleva por nombre a la conquista de nuestros sueños, el cual se va a desarrollar bajo el siguiente orden. Si tu plan es a un año, siembra arroz. Si tu plan es a 10 años, siembra árboles. Pero si tu plan es a 100 años, educa a los niños. Como número uno, tenemos el ofrecimiento del programa en voz del profesor Héctor Méndez Puga, titular del quinto grado Grupo A, a quien vamos a recibir con fuertes y lucidos aplausos. Una de las herencias más valiosas para el ser humano es haber cumplido una etapa más en la formación continua que es la educación. Muy buenos días tengan todos ustedes, distinguidos invitados de honor, autoridades educativas, municipales, padres de familia, alumnos y público en general que hoy nos acompañan. El personal directivo, docente y de apoyo de la Escuela Primaria Justo Sierra de esta comunidad les da la más cordial bienvenida a este extraordinario evento de clausura de fin del ciclo escolar 2022-2023 y despedida de la generación a la conquista de nuestros sueños 2017-2023. Concluimos una etapa especial en nuestra vida con enseñanzas y aprendizajes mutuos, maestras y maestros entusiastas, pertinentes y eficaces en la conducción motivadora y estudiantes con deseos de aprender más. Es posible que les toque separarse de sus amigas y amigos, pero recuerden que la verdadera amistad se sigue cultivando toda la vida, aunque la cercanía física no sea posible, sí la es la del corazón y es ahí en nuestros corazones donde queda latente su presencia. Nos llena de orgullo, además de contar con alumnos que el día de hoy concluyen sus estudios de educación primaria, también contar con padres de familia que día a día buscan un mejor futuro para sus hijos. Hace seis ciclos escolares, ustedes padres de familia confiaron en esta institución para mostrarles a sus hijos un mejor camino en esta vida. Hoy nos toca devolvérselos y pedirles de favor que sigan apoyándolos para que sigan con sus estudios y seguir con su excelente trabajo de convertirlos en personas de éxito. Ha sido un privilegio verlos crecer, experimentar, compartir y construir día a día nuevos aprendizajes. Con esta lección de vida entendimos que el éxito escolar de nuestros niños se logra cuando trabajamos juntos. Gracias, compañeros que forman este equipo de trabajo. En pocas palabras, hoy tenemos la maravillosa misión de felicitarnos por los logros alcanzados y agradecer por los buenos momentos compartidos. Hay abrazos, aplausos y sonrisas para todos. Por las cosas que hicimos bien y por aquellas, aunque no hayan salido tan bien, dejaron una lección y un compromiso. Es un orgullo para mí, en nombre de todos los que trabajamos en esta institución educativa, hacerles el ofrecimiento de esta ceremonia en honor a los egresados que hoy concluyen este ciclo. Consideramos nuestra misión cumplida. Felicidades hoy día y siempre. Muchas gracias. Que se escuchen esos aplausos, querido público. Hay personas que luchan un día y son buenas. Hay personas que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan años y son excelentes. Pero hay otros que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. A continuación, nos permitiremos presentar ante ustedes a las honorables personalidades que hoy nos acompañan. Contamos con la presencia del profesor Honolio Marín García, secretario del Comisariado Ejidal. También nos acompaña el profesor Diego Alavés Jiménez, presidente del Comisariado Ejidal para el que pido fuerte los aplausos. Nos acompaña el ciudadano Emil Pugas Peralta, director de Protección Civil. Que se escuchen esos aplausos. También nos acompaña el profesor Loel García Juárez, director de la Escuela Preparatoria de esta comunidad. Nos complace tener entre nosotros a la ciudadana María Marta Lorenzo Alavés, presidenta del Comité de Padres y Familias de esta institución. También nos acompaña el profesor Hermelindo Morales Gallegos, director de la Escuela Secundaria de esta comunidad. Se encuentra con nosotros la profesora Liliana Hernández Guzmán en representación de la Supervisión Escolar 080. De la misma forma, nos acompaña la profesora Mónica Hernández García, directora del Centro de Educación Preescolar Héroes de Chapultepec. Agradecemos la presencia del profesor Maximiliano Nicolás Quiroz, maestro jubilado. Que se escuchen los aplausos. También contamos con la presencia del ciudadano Félix Nicolás Lorenzo, suplente del comisariado original. Asimilco, tenemos entre nosotros al ciudadano Freddy Aparicio González, asesor jurídico del Honorable Ayuntamiento. De la misma forma, nos acompaña la profesora Nadia Hernández Avendaño, en representación de la Escuela Comunaria Benito Juárez de esta comunidad. El origen del Guapango se remonta al siglo XVII. Es música del campo, creada e interpretada por trabajadores del campo con descendencia indígena de las zonas conocidas como Huasteca. Surge de la fusión de las propias tradiciones musicales de las culturas prehispánicas del lugar con tradiciones musicales europeas y españolas. En el caso del Guapango, estas influencias se observan en la réplica de 6x8, el canto con falsete y el zapateado sobre tarima que juega un papel importante en la composición musical del género. Cuatro de la Huasteca Veracruzana, presentado por alumnos de sexto, quinto, cuarto y primer grado de esta institución. Recibamos a estos alumnos con calurosos aplausos. ¡Aplausos! Gracias. ¡Me escuchan un aplauso! Gracias. 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 El éxito no es un fruto que se recibe sentado esperando a que este llegue sin buscarlo. Todo esfuerzo bien realizado merece recompensas y reconocimientos. Gracias. Gracias. Continuamos con la presentación de los invitados de honor a este gran evento. Nos acompaña la profesora Marisol García Arias, representante de la Escuela Primaria Bilingüe Libertad de esta comunidad. Gracias. También nos honra con su presencia la ciudadana de Liz García Arias, suplente de la Regiduría de Educación, para quien pedimos fuertes los aplausos. Gracias. También contamos con la presencia de la profesora Clementina Hernández Cruz, directora del Centro de Educación Prescolar Miguel Hernández Hernández. Se encuentra con nosotros la profesora Beatriz Lorenzo Hernández, directora de la Escuela Primaria Bilingüe, doctor Alfonso Caso. También nos acompaña la señora Agustina Lorenzo Tapia, síndico municipal. Nos complace tener entre nosotros a la señora Estrella López Guzmán, regidora de obras. No nos matemos de aplaudir, por favor, querido público. También nos acompaña la señora Jovita Sánchez Hernández, directora de Equidad de Género. Contamos con la presencia del señor Félix Marín Ruiz, regidor de Hacienda. De la misma manera, nos acompaña el señor Otilio Aguilar Marín, tercer alcalde. Y para culminar con esta presentación, nos acompaña el señor Emilio Tapia Alavés, primer alcalde constitucional. El calabacíado es un baile regional, un folclor tradicional y predominante de la zona norte del país. Especialmente, entre los estados de Sonora y Baja California, que surge a finales de los años 50, como necesidad de manifestación artístico-cultural popular, que conlleva a una sinergia de música. Calabacíado, cuadro del estado de Baja California, ejecutado por alumnos de quinto y tercer grado de esta escuela. Brindemos fuertes aplausos para recibirlos. Les escuchan los aplausos, querido público. Hoy estamos de pieza en la Escuela Primaria Justo Sierra. ¡Fuertes los aplausos! 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 ¡Que se escuchen a todos los autos! ¡Fuerte los aplausos querido público! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Fuerte 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 los aplausos para estos alumnos que hoy nos vienen a demostrar sus habilidades artísticas! ¡Fuerte los aplausos! 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 Gracias. 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 Hoy vivimos un momento emotivo y de trascendental importancia en nuestra existencia. Este es un acto solemne que certifica la culminación de un gran esfuerzo, la conclusión de un capítulo, la realización de una meta. Gracias. Siguiendo con el orden del programa, daremos paso al acto de clausura a cargo del profesor Alejandro García Torres, supervisor de la zona escolar número 080, con sede oficial en Pinotepa de Don Luis Guajaja. En su representación, pedimos la presencia de la profesora Liliana Hernández Guzmán, asesora técnica de la zona. Recibamos ya pues con fuertes y nutridos aplausos. La educación hace a la gente fácil de dirigir, pero imposible de manipular, fácil de gobernar, pero imposible de esclavizar. Distinguidas personalidades educativas y municipales que integran la mesa de honor. Madres, padres y padrinos que acompañan en esta fiesta de clausura a los alumnos que egresan de la escuela primaria Justo Sierra. Público en general presente. En representación de la mesa de la supervisión escolar 080, con sede oficial en la comunidad de Pinotepa de Don Luis, hago primeramente un reconocimiento al colectivo docente de esta escuela primaria por su profesionalismo y entrega a la labor que les toca desempeñar. Esta fiesta de clausura refleja la buena organización de este colectivo. También el reconocimiento al comité de padres de familia que brindan su apoyo incondicional al personal de la escuela. Y desde luego a los padres, a las madres de familia que depositan su confianza en este personal y brindan sobre todo su apoyo. Pero en este día de fiesta, en este día de clausura, el mensaje también va para la generación 2017-2023. De estos niños, futuros jóvenes, que van a la conquista de sus sueños, porque así le denominaron a la generación. Hagan énfasis, niños, a esta frase. Luchen por alcanzar sus sueños.